No supimos pedirnos perdón a causa del orgullo Y por culpa de aquel error perdimos nuestro amor Era más fácil decirnos adiós que lastimarnos tanto Hubiera sido mejor que llorarnos, pedirnos perdón Pero no fue mi culpa Quizás sea mejor haberte dicho adiós Tampoco fue la tuya Fue culpa de los dos 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 de los dos, fue culpa de los dos.